Hoy vemos los resultados de la gira del gobernador Esteban Villegas y parte del equipo del gobierno en Estados Unidos con esta empresa que generará más de 3.000 empleos y estoy segura que pondrá Durango en un foco no solamente nacional sino internacional para que las inversiones sigan llegando. Es importante decir que esta empresa es de clase mundial, es una fabricante de sensores y con la patente de más de 100 marcas que marca un precedente en Durango ya que este tipo de empresas es difícil que se decidan a instalarse en un lugar. Entonces vemos que las giras del señor gobernador han dado resultados y que hoy Durango tiene la posibilidad de recibir estas empresas, de crear el desarrollo económico y de abrir este panorama para seguir esa inversión que necesitamos en nuestro estado para la generación de más y mejores empleos.